La verde luz que sale de tus ojos es salud Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas y de luz es salud Que recompone lo que compone es salud Pues tu abrazo añil que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurros el temblor de este amor Que se desbocas y lo provocas este amor De un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas Es saber que sin ti no soy nada Y estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris De saber que estoy hecho de pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mis noches es salud Que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas con sabor Y esa luz Que recompone mis emociones Es salud Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Y estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar A cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar A cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti